Leandro Áñez, el productor de los mejores discos de Cancerbero, se podría decir, Tyron González. Luego de las declaraciones que dio la familia, hace nuevamente unas publicaciones en su perfil. Vamos a leer y dar la noticia directamente. Voy a colocar lo más grande para que lo puedas leer conmigo. Diciéndote que la mejor manera de apoyarme es dejar tu suscripción. Hoy envié el siguiente correo a la doctora Andrés González, apoderada del señor José González. Le escribí en tres ocasiones desde el 2 de enero. Ayer, 5 de febrero, recibí una respuesta de su parte. Hago pública mi respuesta al correo de la apoderada. Y leemos acá. Vamos a pausar aquí. Voy a leer. Gracias por responder mi mail del 2 de enero del 2024, aunque hubiese agradecido recibirlo en su momento. Durante estas semanas de silencio de su parte, la arremetida de acusaciones por parte de la fiscalía ha dejado muy buen nombre y reputación por el piso. O sea, mi buen nombre y reputación por el piso. Esto es lo que escribió. Al día de hoy, luego de al menos siete declaraciones públicas de la fiscalía acusándome, esos derechos tan importantes como la vida misma han sido manchados por siempre. Salvo que haya una retractación pública de la fiscalía reconociendo el error y de que yo soy inocente de los talleres de tales acusaciones. También una declaración pública del señor González al igual sentido. Usted me pide que mantenga en confidialidad el contenido de su mail. De acuerdo, lo hago, pero respetuosamente le respondré por esta vía porque quiero que tenga carácter de defensa pública. No tengo más remedio que acudir yo también a las redes y a los medios como han hecho ustedes en el pasado para sus fines acusatorios. Por esta vez, para defenderme de mi buen nombre y reputación, dice Leandro, ya que nadie lo hace, incluyendo el señor González, ojalá pudiera recuperar algo de mi buen nombre como ha sido pisoteado groseramente. Sigo leyendo. He soportado por su hermana en silencio a la fiscalía acusándome de algo que el señor González y a usted como su apoderada les consta que es falso. Pero jamás me apropié indebidamente de sus regalías, ni usurpé autorías de cancerbero. Ojo que lo está dando ya claro aquí. Sería estúpido. Semejante acto ilegal. Esas letras son absolutamente únicas de Tyron González, por lo que sus actorías jamás serán o estuvieron en discusión. Además, esas autorías aparecen tema por tema, declaradas en las contraportadas del doble álbum, tituladas por mí en miles de ejemplares, registrados por mí en el Depósito Legal de Biblioteca Nacional del 2012, mucho antes de los registros de derecho de autor obtenidos por el señor González en el 2017 ante el SAPI, y de los registros de producción fonográfica que estuvo en el 2020, también del SAPI. Ambos registrados son independientes y compatibles, y usted lo sabe como abogada que lleva tiempo en este caso. Sigo leyendo la noticia. Pausamos acá. Además, espero haya entendido ya, después de que firmáramos un acuerdo conciliatorio que puso fin en un juicio en Estados Unidos, que legalmente no procede de la acusación de usupersión de autorías que hizo el señor González contra Miatel SAPI en el 2021. Espero que hayan informado al señor González y que al parecer estaba engañado. Espero también que siendo el señor González firme un acuerdo conciliatorio al igual que yo, al saber que se demuestran las autoridades venezolanas que él no es ni fue víctima de algún delito de parte de Capú, o sea, de su parte. Que por siempre se respetó las coautorías de todos los artistas y sus derechos económicos, o sea, las regalías, y que todo quedó en convenio y homologado por el juez, ante el cual resolvimos definitivamente este absurdo conflicto. Palabras de Capú que se acaba de pronunciar. Así mismo. Entonces, bueno muchachos. Aquí, miren lo que está diciendo Capucito. Lo único que les puedo comentar es que yo estoy difundiendo la noticia para que usted se informe en el momento exacto. Si a usted le gusta que yo le traiga información, le pido por favor, deje un comentario allá abajo. Si ya desea que esto sea en vivo, también le pido por favor, lo comente allá abajo. Yo soy Hernán Elongo Aguilar y ya sabes cuál es la mejor manera de apoyar mi canal. ¿Qué puedo comentar yo de todo esto? Se les intentó comentar en su momento. Capú, sí, de una u otra forma tiene derecho a pedir su parte de la tajada. Que lo hizo bien, que lo hizo mal, ya las leyes no siempre apoyarán o ayudarán a quien tiene que apoyar o a quien tiene que ayudar. Lo bueno es que unidos somos más. Ya sabemos que la familia de Cancerbero está completamente unida. Hoy nos dimos cuenta que lo que es Black Kamikaze y Sombra es parte del equipo. Y que Capú, lamentándolo mucho, no actuó correctamente a través del tiempo. O eso es lo que nosotros sabemos o presumimos. Voy a dejar este video hasta acá, pues es completamente y netamente informativo. Como les digo, ya si quieren que nosotros opinemos, analicemos, especulemos y todo lo demás, tendría que hacer en un en vivo. Este video lo acabo de grabar, son las 8 de la noche de Colombia. Si, estoy ahí en los comentarios, así que tranquilo, actívate. Desde donde me ves, muchísimas gracias por estar aquí.